Sí, bueno, la verdad es que los chavales jóvenes es lo que tienen, han salido con mucho respeto al elevado, mucho respeto al líder de la categoría, mucho respeto a los jugadores en manera individual y les ha pesado un poquito el ambiente, las rutinas que la verdad es que es fast-tráctica. Pero bueno, sí, nosotros somos un equipo que trabajamos para mejorar cada día, creo que ha habido fases del juego en lo que lo hemos hecho, es evidente que hemos echado mucho de menos a nuestros jugadores interiores, pero bueno, al final la lectura de nosotros siempre tenemos una lectura positiva, es verdad que es una pena que ese último cuarto se nos haya ido de las manos, pero bueno, también el ímpetu y el querer subir la línea de los chicos nos ha hecho cuidar un poquito las espaldas. La labor suya es formar jugadores, ¿no? Sí, no, bueno, nosotros queremos formar jugadores compitiendo, compitiendo y ganando, es evidente que nuestro principal objetivo es que lleguen jugadores al primer equipo y creo que el hecho de que los juniors cada vez intervengan más, hoy un junior de primer año es el más valorado del equipo, aunque sea algo adhesivo, para mí ya me lleva un punto positivo. ¿Y el rival dio el Cáceres a este equipo? Lo ha visto ahora en la vuelta. Bueno, yo creo que la Argentina es favoritísima para todo, ¿no? Creo que es un equipo muy bien hecho, muy bien armado, con las ideas muy claras, con siete jugadores de un nivel muy alto de conocimiento del juego y físico y bueno, le auguro un buen futuro. ¿Qué sensaciones que alguien va a parar, le lo puede parar UD este año? Bueno, yo creo que los equipos van creciendo, creo que los equipos van creciendo y no se pongan a descuidar, pero está claro que la ola positiva que llevan les va a ayudar a superar fases como... Esa confianza que han tenido hoy en algunos momentos como que el partido ya estaba hecho, ¿no? Pero bueno, veremos a ver, no soy futurólogo, pero creo que algún partido complicado tendrán, que todo el mundo le tiene ganas, que es lógico.